Desde la mañana, 27 minutos, saludamos al asambleista de la izquierda democrática, Yohana Moreira, está con nosotros. ¿Cómo le va, asambleista? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad. Siempre es un placer poder compartir con ustedes. Y un saludo especial también a todos los hipotriados. Bienvenida. Hay varios temas dentro de la asamblea, si bien están en vacancia, entiendo, pero esta ley para erradicar la violencia contra la mujer, ¿en qué instancia se encuentra dentro del organismo legislativo? Bueno, en el proceso se encuentra construyéndose el informe para poder entregarse el pleno a la Asamblea Nacional. Este informe ha tenido una fase en la que hemos recorrido las provincias con los altos niveles de violencia. El mismo también tuvimos un proceso en el que los grupos o equipos de asesores también hicieron un recorrido para realizar socialización de la ley, para realizar mesas técnicas en el que participaron movimientos colectivos, representantes también de instituciones, en las que se realizaron encuestas también con la ayuda de las universidades. Y este proceso es de levantamiento de información para justamente ver en dónde está fallando la ley, en qué parte de la ejecución de la ley, o también si es que las instituciones están realizando los protocolos para ser efectiva la ley, ya que lamentablemente vemos que los índices de violencia siguen aumentando todos los días. ¿El tema no pasa, o creería yo que no pasa por una simple ley o por una normativa que se pueda aprobar? ¿El tema pasa por otro lado para evitar este tema? Bueno, es justamente lo que hemos estado observando. Lamentablemente en estas visitas en las provincias casi ha existido un 90% de ausencia de las autoridades que se ha pedido que comparezcan a la Comisión de Justicia, a la mesa, justamente en este marco, para poder hacer preguntas, para ver la fase en la que han trabajado estos representantes de las instituciones, tanto como Asesoría del Pueblo, Fiscalía, Ministerio de Educación, porque es una ley que la verdad es que es una ley muy amplia, una ley casi podemos decir perfecta en la que sí se identifican las clases de violencia, las competencias de cada una de las instituciones, pero si las instituciones no la ejecutan, pues tendríamos una ley que es letra muerta porque en la práctica no está siendo efectiva. Justamente eso es lo que queremos nosotros evidenciar en la ley. Claro que también hace falta bastante presupuesto, por ejemplo, para que las casas de acogida puedan seguir haciendo su trabajo, para que, por ejemplo, en Fiscalía se pueda dar un trato adecuado a las víctimas de violencia, para que a través también de la Corte, por ejemplo, se puedan realizar los respectivos seguimientos, para que las víctimas puedan tener la oportunidad de recibir este apoyo por parte, por ejemplo, de psicólogos, por parte también de trabajadores sociales, pero ¿qué pasa cuando en la misma Fiscalía, por ejemplo, víctimas que han tenido boletas de alejamiento, ni siquiera han sido entregadas por parte de la policía, justamente porque aduce falta de personal para hacerlo? Y esas mismas víctimas que no se les ha entregado la boleta son víctimas que luego quizás, y en muchos de los casos, aparecen como víctimas de femicidio, incluso con una boleta de alejamiento que nunca fue entregada la víctima y nunca fue entregada tampoco al victimario para que pueda justamente hacerse efectiva. Esta situación es la que hemos estado viviendo, es lo que hemos estado viviendo durante estos recorridos, y esperemos que este informe pueda darnos un mapeo clarísimo de dónde estamos fallando y dónde debemos ejecutar la mayor cantidad de esfuerzo y contingente y recursos para que los actos de violencia puedan parar contra la mujer, niña y adolescente. Se tendrá que elaborar un informe para ser analizado profundamente, ¿no? Así es, este informe va a ser entregado en el mes de doviembre. Hay que recordar que la Ley Orgánica de la Asociación Legislativa da el plazo de un año para que se pueda elaborar este informe, y este informe tiene procedimientos, tiene que hacerse una socialización, tiene que realizarse mes técnicas, es un trabajo bastante complejo que necesita mucho contingente humano y recursos económicos también. Hay que recordar que la Asamblea también ya realizó evaluaciones a leyes, a otras leyes, pero esta ley es muy sensible, es una ley que hemos incluso trabajado con organizaciones internacionales, como ONU Mujeres, como GIF, que ha prestado su contingente humano sin necesitar incluso que la Asamblea Nacional pueda pagar por esta asesoría como se ha realizado en otras ocasiones, pero se necesita de verdad todo un apoyo interinstitucional para que esta evaluación no sea una evaluación más, sino sea una evaluación que nos permita dar una radiografía real de la violencia que se está viviendo en nuestro país, y esperemos también que este informe pueda contar con el apoyo de parte también del gobierno, porque lamentablemente todos los años, por decirlo de esta forma, o los gobiernos se ha ido recortando el presupuesto para poder erradicar y prevenir la violencia, y este presupuesto incluso debería evitar, ya que lamentablemente vemos que en nuestro país los casos aumentan sin que nosotros tengamos una oportunidad ni siquiera de poder actuar. Vuelve al debate en la Asamblea, el tema de las pensiones vitalicias, ¿está usted de acuerdo en que aquellos que están sentenciados, reciban, sentenciados por corruptos, ojo, reciban esta pensión vitalicia, me refiero a los presidentes? ¿O expresidentes? Para nada, hay que recordar que esta pensión vitalicia es para aquellos que nos han servido al país, que a través de la política han podido caracterizar una vida digna para los ecuatorianos, y más allá de que incluso deberíamos poder cuestionar la actuación que han tenido esos presidentes, de decir, bueno o mala para los ecuatorianos, para que puedan tener justamente este reconocimiento y este aporte, que lamentablemente no se puede hacer a través de la ley, no podríamos nosotros catalogar de bueno o mala la gestión, pero creo que es impresentable que aquellos que han sido sentenciados tengan que recibir esta pensión vitalicia, considero que incluso los ecuatorianos hoy por hoy no tenemos un trabajo, no se tienen la oportunidad de poder llevar un plato de comida a la mesa, y creo que sería de verdad indignante para ellos que aquellos que han sido sentenciados por delitos económicos, delitos contra la administración pública, tengan que recibir este recurso que debería ser destinado para garantizar una vida digna para los ecuatorianos y ecuatorianas. Por temas como este, que la Asamblea no tiene credibilidad. Lamentablemente, hoy por hoy vemos que se ha cambiado de presidencia la Asamblea Nacional, pero al parecer todos llegan con su agenda o partidista o personal, para poder complacer intereses de ciertas bancadas, de ciertos partidos, y no para complacer los intereses de las grandes mayorías de nuestro país. Es lamentable que estemos viendo que a pesar de todo el esfuerzo que se hizo en conjunto con asambleístas, tengamos estos temas de coyuntura que son ajenos a la realidad de nuestro país, como por ejemplo no haber sesionado el día martes porque no se tenían los votos para la reconsideración del juicio político del Consejo de la Judicatura, y ya cuando estamos a días de una vacancia, porque iniciaría el 12 aproximadamente, no estemos sesionando porque no alcanzan a cabildear votos para la destitución. Creo que esas cosas son impresentables y ahí le damos la razón a la ciudadanía que califique tan mal la Asamblea Nacional. ¿Y no se ha convocado para estos próximos días antes de que salgan de vacancia por el tema del Consejo de la Judicatura? El día jueves hemos convocado las sesiones del Pleno, dos sesiones que inician como continuación, y una que se ha convocado como nueva. Creo que ya al fin vamos a poder trabajar. Esperemos que luego de la vacancia aquellos partidos políticos o la Asamblea en general pueda analizar la situación, podamos hacer caso a esa agenda que construimos, y que yo hice un llamado para que incluso las organizaciones civiles puedan unir esfuerzos para trabajar una agenda en común y que esa agenda sea la que se trabaje desde la presidencia y desde las comisiones. Esperemos que este periodo o esta nueva presidencia y esta quizás nueva cara que le queríamos dar a la Asamblea Nacional a la Asamblea Nacional no sea solamente un discurso y que de verdad se ejecute acciones y que cumplamos con esa agenda y que no le fallemos a la ciudadanía. Y que el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de esa mesa técnica se vaya concretando con los proyectos de ley que tanto requiere el país asambleísta. De lo contrario, vamos a seguir hablando y siempre la voy a seguir entrevistando sobre el mismo tema. Esperemos que no, de verdad, que podamos hacer ese cambio real que necesita el país, que podamos unir esfuerzos desde todas las instituciones, que la Asamblea Nacional, como siempre he pedido, pueda trabajar de la mano con los ministros, que son aquellos que deben dar soluciones reales en los territorios, que pueda justamente trabajar una agenda en la que los gobernadores, que quizás están permanentemente en territorio, puedan también hacer su trabajo en el marco de sus competencias y luchar contra aquellos aspectos que le lastiman a la ciudadanía en general, a la sociedad en general, como por ejemplo el contrabando. Luchemos por aquellos factores que tenemos a nuestras manos y que podemos hacer una hoja de ruta importantísima y a pesar de nuestras diferencias políticas podamos ayudar al país desde estos aspectos y que el diálogo también entre las organizaciones, entre el movimiento indígena también pueda dar frutos, que podamos sentarnos en una mesa de negociación y de diálogo sabiendo de que siempre quien más va a ganar va a ser el país, que no son posiciones personales, sino que de verdad poder contribuir a que el país pueda tener aquellas o aquellos mecanismos que les garantice una vida digna. Hasta ahora los intereses políticos han prevalecido sobre los intereses de la sociedad ecuatoriana. Quiero agradecerle a Asambleísta por haber estado con nosotros. Una buena mañana. Gracias a ustedes, una buena mañana también y un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que confíen que este país puede salir adelante con el apoyo y el trabajo de cada uno de nosotros y de mi parte aquí tienen una asambleísta para poder trabajar de la mano, para poder cambiar esas situaciones y esas problemáticas y garantizarnos una vida mejor a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática. Vamos a hacer la pausa. Enseguida regresamos.